Veris, Verito A ver si la Verito y este desmadrugó, que ondas Muñecota Es verdad mi hija, deja ahí tus cositas Ay mi Veris, trayendo tantas cosas Que milagro que ando por acá dice Bueno, que ella se sentó Ella quiere estar sentadita, yo también Ay, pero yo tengo que andar batallando amigos Discúlpenme aquí con mi pierna Pierna mala, hola Veris Hola ¿Cómo estás mi muñeca? Muy bien ¿Sí? Andas lastimada de tus pies hijos Sí, pues no te dije pues No me acordes tus queridos Sí, a las muletas se las traigo Ahorita vine a comprar unas medicinas ahí ¿Qué onda chamacona? Aquí está tu dinerito mi Verito bonita ¿Y a dónde vas tan temprano? Fíjate que fui al pollo Veris Y está cerrado ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo funciona? De aquí te vas, está cerrado Cuéntame tu día ¿Cómo le haces? Pues ese que lo que pasa Es que está cerrado porque es muy de mañana Y luego todavía me espero para que los clientes si llegan y todo Y mira, yo que está bien, todo bien Y entonces ya está bien ¿Pero entonces sí vas ahorita al pollo? Sí ¿Ahí te quedas afuerita? Sí Ah, espera, ¿a la que abran? Sí Ah, ok Y me quedo ahí todo un rato Ah, muy bien Hola, ¿qué tal? Oye, Verito ¿Y el pollo de Arie ya te lo comiste o no? ¿Te acuerdas que te dejé pagado uno? Ajá ¿Ya te lo comiste? Sí, ya me lo comí Ah, ok Ya O sea, sé que cuando en la noche me tocaba comer Entonces no comimos No comimos ¿Te fuiste a tu casita? Y en la mañana Y en la mañana Ya, ya Ya Nos lo comimos Nos lo desayunamos Ándale Oye, Veris ¿Pero por qué siempre traes tantas cositas? O sea, ¿no te cansas, chamacona? Sí, sí me canso ¿A ti traes tantas cosas? Es una pregunta Es que te lo desacomodo Como No, se te le enchicle, pues Enchicle, ¿cómo sabes? Enchicle Ajá, se te le enchicle No, es que eso pasó Que te lo desacomodo Ajá Órale Oye, Berito Mucha gente me platica Pues cuando te ve y todo Ajá Me dicen que si Que si sabes nadar Que si has estado en albercas Ríos, mares Sí, poco Poco ¿Sí? Poco Ajá ¿Qué lugar ha sido que has nadado así? Cuando estaba chiquita O antes Ajá ¿Qué lugares ha sido? Es poco Es Es un lugar que se llama Peñasco ¡Oh, Peñasco! En las partes de México Sí Puerto Peñasco Ajá Y entonces En ese lugar Hemos ido a veces Nomás Nomás Hemos pasado Pero Pero no Ajá No llegamos Ajá No, no Vamos a bañarnos Mis hijos encontraron Mis hijos encontraron Un ¿Cómo se llama? Un lugar donde Primero te mojas Ajá Y luego después ya te vas a la playa Ándale Sí Oye, Berito Nunca te tocó Bueno, yo que soy de San Luis Y tú también Los famosos pozos Sí ¿Sí te tocó? Sí Allá para las orillas Donde sale un chorro de agua Sí ¿Sí te llegaste a pasear? Un día Un día estaba ya allá Ajá En un pozo En un pozo Es que es que ya cuando abren Ya están como las nueve Nueve Ajá Casi cerca de diez de la mañana Ya da hambre Ya, sí, sí Oye, Berito A ver, entonces Si te gusta traer tantas cositas Ajá ¿Por qué no? Porque yo antes te conocí cuando Yo antes te conocí cuando